¿Qué tal gente, amigos, familia? Un besito fuerte. Bueno, quería comentar un poquito el tema homeless. Homeless son... ¿Lo he pronunciado bien? Homeless. Homeless son los vagabundos que hay en Estados Unidos, ¿vale? Yo sí que desde pequeño sabía que en Estados Unidos había un cuarto mundo muy grande, y lo hay. Sí, desde que entramos acá fue sorprendente ver que en todos los parques, allá donde íbamos, íbamos a un Burger King, a un McDonald's, yo qué sé, que es lo que nos hemos podido permitir por aquí. Cuando íbamos, veíamos que había mogollón. Hay un cuarto mundo muy grande. Parques públicos, no sé, te vas al Paseo de la Fama, en Los Ángeles vas paseando y ves tiendas de campaña por ahí. Y es increíble. La verdad es que hay un cuarto mundo muy... hay mucho, mucho... Yo no he visto nunca eso así en España ni en Europa, en lo que he viajado. Igual me decís por aquí que sí, que también, pero yo no he visto nunca esto. Bueno, quería decir que al principio, pues cuando te empiezas a encontrar con esta gente, pues como que vas con cuidado, ¿no? No sabes un poquito, pues, cómo son o los ves raros, hay mucho drogadicto, hay algunos que están bajo los efectos de las drogas cuando los ves y van muy locos por ahí. Pero tengo que decir que hemos compartido mucho con ellos porque, claro, nosotros hemos ido a mucho parque. En los parques públicos están ellos, ellos usan los baños, nosotros también. Hemos pasado semanas en sitios así, ¿vale? Entonces, hemos hecho mucha amistad con más de uno. Ah, mi nombre es José. Deja que te ríe. Aquí estoy porque estoy aquí, porque no estoy allá. La primera que quiero es que te presentes un poquito y nos cuentes un poquito... Ah, pues deja peinarme, ¿no? Peinate el bigote. Deja peinarme. Aquí me voy a peinar. Ah, lo que me voy a peinar es lo que me voy a hacer los bigotes. Ahí está guapo, José. ¿Dónde vives, José? Cuando se me hace noche. Haz de cuenta, mi barco es como un barco en medio del mar y con el motor quebrado, donde me lleve el viento. Donde te lleve la marea o el viento, ahí está el mar. Te digo que soy un judío errante. Ajá. ¿Sabes lo que es un judío? Un judío, sí, pero... Errante, cuando andas perdido que no... Igual con Frank... 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 ¿Cómo es ese? ¿Frankestein? Frankestein. Vas para allá, no sé ni para qué vas. Así. Vienes para acá y no sé ni para dónde vienes. No sé si vas a vivir, porque traes muchas moscas adentro del cerebro. Ajá. Y no tienes que trabajar el cerebro, pues están muertos en vida. Vas dando vueltas por ahí, ¿no? Ajá, sí. Ajá, uy, uy. ¿Pero siempre en Chula Vista o vas cambiando de lugar? No, pues todo el condado de San Diego. Todo San Diego. ¿Pero no sales de San Diego normalmente? No, pues he salido para San Francisco, para San José, Santa María, para Kansas City, para Oklahoma. ¿Qué familia tienes contando todo? Eh, hermanos... En total, con mi apellido, son dos hombres y cinco mujeres. Pero hermanos. Cinco hijos. Ah, hermano, no, hermano, no tengo ni uno. Tengo hambre de tener un hermano, que me gustaría que fueras tú. Bueno, yo me he echado muchos hermanos en este viaje. No te dudes. Y hermanas tengo, tenía cuatro. Y se me acaba de morir una el 3 de marzo de este año. Lo siento mucho. Y nomás me quedan tres hermanos y yo soy el único que dijo la partera. Ah, este es varón. Bueno, ¿cuántos hijos tienes, José? Ah, en total, con mi apellido, siete. Sí. De diecisiete años que empecé a engendrar chamacos. Ajá. A mí me parecía que tú tenías menos. No, yo mejor te he hecho a ti. Ah, vale. Pues eso, hemos conocido muchos estadounidenses como que nos han alertado de cuidado con ellos o que se van a pasar por una zona donde están ellos, van con spray de pimientas, van con táser. Sí que las drogas hacen a veces que esta gente, pues de alguno de ellos, drogadicto, pues se ponga violento. Talento, tal, lo he visto, lo he llegado a ver. Pero bueno, que con buen ojo, fijándote bien en las cosas, encuentras de entre ellos gente estupenda. Hemos tenido la suerte de conocer muy buena gente entre los homeless y me gustaría que con esto, pues se limpiara un poquito su nombre. Realmente, pues al final es gente que a veces ha elegido esa vida, que a veces la vida, por desgracia, les ha llevado a esto. Luego quiero decir ya en particular, hemos hecho amistad con un homlet que se llama José. José es de muy buena familia, de hecho hemos conocido a su hermana. Es un tío genial, con una conversación súper agradable. Y es una persona que, por desgracia, pues la vida no le ha dado lo que le tendría que dar. Un poquito igual los problemas que le vienen, le vienen de la infancia. Él, de cada diez conversaciones que tiene contigo, ocho son sobre cómo fue su papá con él. Muy violento, así me criaron de chico, un señor que le quedaba muy grande el nombre de papá. Para mí era un aborto, el diablo, ese señor. Sí, fue mala persona. Y no quería poner... ¿Eh? Que fue mala persona. Mala, malísima. Con toda la extensión de la palabra. Yo miraba cómo arrastraba mi mamá. O sea, baste trancasos. Yo llorando sangre mi mamá en su rostro. Yo hubiera sido otra persona. Yo lo hubiera matado. Y él sabía que estaba haciendo mal y en vez de pedir disculpas por lo que había hecho él. No, él dormía con abajo de la almohada, con navajas o cuchillos y abajo de la cama con machetes. ¿Por qué? Porque sabía que tenía a... De defenderse. Ah, pero nunca se rindió. Decir, ¿sabes qué? Perdón, me miran ayeres y estos... No, el engendro, el diablo. Y así lo puedo gritar a los cuatro vientos. Malaya. ¿Quién me puso a mí, este viejo, como padre? Para no poner en duda la duda de mi santa madre. Mi padre el número, como dice, el negro y mi mamá el número, como dice, el blanco. Y así, así crecí yo. He oído yo que a veces los niños que se crían así, luego les sale ser así con sus hijos, porque es lo que han aprendido. Y tú, como me has dicho, has tenido siete hijos. ¿Cómo has sido tú con tus hijos? ¿Has aprendido del error de lo que fue tu padre y has podido ser un buen padre? ¿Crees eso? ¿O no has podido ser buen padre porque ya estabas marcado? Ya venía de herencia o lo que sea, de chiquito, crearme a mí como un perro de pelea, así. Me amarraba allá, se puede decir, y me dejaba hasta cierto límite el chicote, y acá me ponía la comida y la agua, y que no alcanzaba ya a comer, y entonces me agarraba, se agachaba, hace cuenta igual, y que yo tenía hambre, tenía sed, y que no alcanzaba a dónde comer. Madre mía. Y todo lo que él gastaba, me lo echaba en cara, y no nomás a mí, sino a mi madre, a mis hermanas. ¿Crees que esto es un ejemplo para tener una familia? Me gustaría poner este caso en particular, porque ahí es donde viene todo lo que vamos a ser. Cuando somos peques, cuando somos niños, que estamos aprendiendo, necesitamos un papá y una mamá, que nos den respeto, que nos den mucho amor, pues es una gran persona. Y tanta gente que se ha criado por ahí, por desgracia, con malos tutores. Influye mucho, y hay veces que nos marca la vida de tal manera, que somos mayores ya, y solo nos acordamos de eso. Cuando él se murió, lo le decía así. Ay, la vida, que nunca fue para decir, disculpen por lo mal que me porté con ustedes en la vida. No. Ay, no me dejen nada, no tengo miedo que me dejen nada. Y yo le digo que mi mamá no se dio cuenta, para no hacerle, todavía más sufrir a mi madre, todo lo que había sufrido. No te hablo así. Me imagino. Él me crió así, entonces cuando yo era la primera esposa con la que yo estuve. Era puro deseo sexual. No había amor. Yo no sabía lo que era amor. Ella me amó mucho, mira, para mí, ella me demostró, hace cuenta como un perrito, échate, está echado a mi esposa, casados por el fin, párate, ella se entregó conmigo de corazón, yo no sabía lo que era, no, no. Entonces, a base de estudio, estudio, me metí a estudiar psicología, gastronomía, psiquiatría, superación personal. ¿Por qué? Porque yo lo necesitaba. Y de lo malo, saca lo bueno. Lo que me enseñó, lo negativo, de pinche viejo, de padre, y ándale, de ahí voy a sacar lo malo para convertirlo en bueno, como me enseñaba mi santa madre. Y entonces empecé a estudiar, a estudiar, hasta que empecé a conocer a mí. Respeto primero conmigo, respeto a ser contigo, respeto a ser con ella, respeto para los niños, y cada quien merece su respeto, según la calidad, el respeto, el amor, amor hacia el padre, hacia la madre, amor hacia mi compañera, amor hacia un amigo. Para mí, el amor hace cuenta el tronco de un árbol, igual como los indios. Yo tengo sangre de indio, mi mamá fue de india, y mi papá también, y por eso traigo todos los dibujos de indios. ¿Por qué? Hace cuenta el tronco de un árbol, por eso los indios adoran mucho al tronco de un árbol, porque es el árbol de la vida, el árbol de la madre. Entonces salen ramas para allá, ah, es el amor de mi hermano, ah, esta rama, ah, el amor hacia mi madre. Amor y todo el tiempo, amor, y si no hay amor, no hay respeto para mí. Entonces murió la primera esforza que me dejó con cuatro hijos. Ir hacia arriba y hacia adelante, no hacia atrás. Mira para atrás, ¿qué dejaste allá? Sácalo bueno y practicarlo aquí, diferente de lo malo, sácalo bueno. Entonces cuando agarro a esta mujer, a esta última que se murió, Dayana, ahí supe lo que era, ah, practicarlo, que eres verdadero, amor. Ella decía, sabes que me gusta juntarme mucho contigo, porque me hace reír todo el tiempo. En la vida, todo eso, como que eres de mi consejero, para seguir adelante. Para mí, ya se cuenta que yo la perdí ahora en la mañana, papá. Para mí sigue viviendo en mi corazón, físicamente, ya no vive conmigo, porque... Sí, yo creo que no me acuerdo de ella. Necesito agarrar aire. Y pensaba... Dice que los hombres no deben llorar. ¿Cómo chingados? No. No. También tenemos sentimientos. No, claro que sí. Viví el principio, pero no esperaba al final, así tan drástico. La mamá la mató. Y todo ese doble dolor. Tienes que perdonar a la mamá. Para mí es un dolor muy fuerte. Lo llevo grabado. Pero quisiera dormirme y ya no despertar nunca más, para no estar sufriendo, que estoy sufriendo. Cuando un niño es tratado de la manera en la que fue tratado José, es un dolor que se arrastra toda la vida. Por más que intentes olvidar, no puedes. Aún así, José decidió luchar y, aun habiendo perdido el gran amor de su vida, hay algo que nunca perdió, el sentido del humor. Sospecho con el peso, presiento con pensamiento y calculo. Con el culo. No está mal pensado. Calculo con el culo. Calculo con el culo. No, porque le damos más valor a lo malo que a lo bueno. Sí, sí, es verdad. Muchas veces le damos más valor a lo malo que a lo bueno. Fíjate. Empieza con C y termina con O, con cuatro letras. Y está arrugado y lo tienes por atrás. ¿Qué tiene una mujer en medio de las dos piernas? ¿Qué tiene? Estoy haciendo una pregunta y tú me la contestas con otra pregunta. ¿Entre medio de las dos piernas? Sí. ¿La flor del amor? Ya vas por mal camino. Ya ves, igual como la... Es que mi mente está en eso, en eso tengo yo la mente un poquito. Según la contestación que me das, te puedo decir del uno al diez a que el número de ella a tu mente. Ah, como bajó. Enfermo. En mi mente enferma. ¿De lo que tiene una mujer en medio de las dos piernas? Nada. ¿Cómo que nada? Entre medio de las piernas no hay nada, ¿no? Porque aquí arriba, aquí arriba el chochete. Ya no me sale más. Yo ya... ¡La rodilla, papá! ¿Qué es lo que está en medio? Pues las rodillas y está arrugado. Bueno, José lleva aquí varios días con nosotros porque nos conoció y él es una persona que lo que más necesita es salir de la soledad, tener gente que le oiga, gente que esté con él, gente que le escuche, que... De esta manera él dice pues que se olvida de sus problemas, ¿vale? Y una de las cosas más bonitas que nos han pasado es que él se ha sentado con nosotros, ha estado sentado al lado sin molestar nada cuando le dábamos clase a los niños, recibiendo de vez en cuando algún abrazo de ellos porque sabéis que son súper cariñosos mis hijos, ¿vale? Y nos ha dicho cosas muy bonitas como que ojalá su papá le hubiera tratado con ese respeto, nos ha dicho cosas como que está disfrutando mucho de ver cómo hacemos las cosas con nuestros hijos, cosas que la verdad que nos ha llenado el corazón. Así que nos vamos muy felices, muy contentos de haberlo conocido y espero que la entrevista os guste. Bueno, este vídeo lo estoy haciendo unos días después de la entrevista. La entrevista la hicimos nada más conocer a José porque no sabíamos qué relación íbamos a tener con él y cuánto tiempo íbamos a estar a su lado. Ya somos hermanos, como dice él, y yo encantado de ser su hermano. Así que espero que os guste. José sufrió maltrato durante su infancia. Aún así, luchó por cambiar su vida y aprender a sacar todo lo bueno que llevaba adentro. Trabajó durante años, lo que a día de hoy le ha permitido tener una pensión de 1.200 dólares. Conoció a Dayana, la cual también sufría maltrato por parte de su madre, y decidió llevarla a vivir con él. Hasta que, según cuenta, su mamá se la arrebató. José decidió llevar una vida diferente. Aún teniendo familia, prefirió vivir de homeless y sentir eso que durante su infancia no pudo tener. Libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!